6 Beneficios 6, del plátano. El plátano tiene dos veces la cantidad de carbohidratos que una manzana. Cinco veces más cantidad de vitamina A y hierro. Y tres veces más fósforo. Además, el plátano es rico en potasio y azúcares naturales. Todos estos factores en combinación, hacen del plátano una super comida que debería ser integrada en el régimen de alimentación diario. El plátano es rico en hierro. Este alimento es ideal para las personas con deficiencia de hierro y ayuda a promover la producción de hemoglobina, lo que hace que tu sangre coagule rápido en caso de sufrir alguna herida. El plátano te levanta el ánimo. Ayuda a relajar la mente y hace que te sientas más contento, por un componente químico, el triptófano. Come un plátano en esos días del mes. La vitamina B6 hace regular el nivel de glucosa en la sangre, y hace disminuir los dolores menstruales, por lo que se puede sustituir por las pastillas. El plátano te da energía. La abundancia de vitaminas y minerales hacen del plátano una gran fuente natural de energía. Si comes dos plátanos, tendrás la energía suficiente para ejercitarte por una hora y media. Además, es un tentepié, ideal para el mediodía, cuando te sientes un poco cansado, en reemplazo de otros productos no naturales. ¿Has comido alguna vez bocadillo de plátano? Haz la prueba con tus hijos. El potasio es vital para el funcionamiento del sistema circulatorio. Al ser rico en potasio, el plátano ayuda al sistema circulatorio para que éste pueda llevarle oxígeno al cerebro, ayudando a mantener un ritmo cardíaco regular y un balance correcto del agua en el cuerpo. El potasio también ayuda a reducir el riesgo de sufrir un ataque y regula la presión sanguínea. Plátano para la resaca. Los componentes del plátano y su habilidad para reponer las vitaminas del cuerpo, lo convierten en el alimento ideal para reducir los efectos de la resaca. Pon en la licuadora un par de plátanos con yogur natural y añade un poco de miel para endulzar. La fruta tiende a calmar el estómago y la miel hace que el azúcar en tu sangre regrese a un nivel normal.